En este vídeo vamos a enseñarte a usar y conjugar el pretérito imperfecto de los verbos regulares e irregulares. ¿Qué es el pretérito imperfecto? Pues es un tiempo verbal de pasado que se usa para describir el pasado. Al igual que con el presente indicativo, describimos el presente. Por ejemplo, mi abuela tenía el pelo rubio. Expresar acciones habituales o repetitivas en el pasado, de las que no tenemos referencias temporales concretas. Por ejemplo, de niña visitaba a sus abuelos todas las semanas. Describir las circunstancias o el contexto de una acción terminada o puntual en el pasado. Por ejemplo, cuando salí nevaba hacia frío y no había casi nadie en la calle. Vamos a ver cómo se conjuga este tiempo. Comenzamos con los verbos terminados en "-ar". Pongamos como modelo el verbo trabajar. Yo trabajaba. Tú trabajabas. Él, ella, usted trabajaba. Nosotros, nosotras trabajábamos. Vosotros, vosotras trabajabais. Ellos, ellas, ustedes trabajaban. Ahora vamos a conjugar los verbos terminados en "-er", que tienen las mismas terminaciones en el pretérito imperfecto. Usaremos los verbos "-perfecto". Usaremos los verbos "-comer", y "-vivir". Yo comía. Tú comías. Él, ella, usted comía. Nosotros, nosotras comíamos. Vosotros, vosotras comíais. Ellos, ellas, ustedes comían. Yo vivía. Tú vivías. Él, ella, usted vivía. Nosotros, nosotros, nosotros vivíamos. Vosotros, vosotras vivíais. Ellos, ellas, ustedes vivían. Por suerte, el pretérito imperfecto solo tiene tres verbos irregulares. Ir, ser y ver. Ir, ir. Yo iba. Tú ibas. Él, ella, usted iba. Nosotros, nosotras íbamos. Vosotros, vosotras ibas. Ser. Yo era. Tú eras. Él, ella, usted era. Nosotros, nosotras éramos. Vosotros, vosotras veíais. Ellos, ellas, ustedes veíais. Ellos, ellas, ustedes veía. Nosotros, nosotras veíamos. Vosotros, vosotros, vosotras veíais. Ellos, ellas, ustedes veían. Para terminar, el pretérito imperfecto suele ir con marcadores temporales del tipo siempre, todos los días, a veces, generalmente, cada mes, antes, a menudo, etc. Por ejemplo, cada mes iba a Sevilla. Antes, comíamos en ese restaurante. Viajaba a menudo al extranjero. Ahora, ¿ya estás preparado para usar el pretérito imperfecto? Déjanos tus ejemplos y preguntas en comentarios. Hasta el próximo vídeo.